Rafael Castillo tenía planeado prolongar su carrera profesional en San Antonio, siendo jugador de fútbol o parte del cuerpo técnico del equipo para el que trabajaba. Poder seguir vinculado con ellos y seguir aprendiendo del staff. El mediocampista de 40 años buscó esta oportunidad no solo en la ciudad del Álamo, sino en otros lugares, pero no lo logró teniendo que retirarse. Te quedas como que... ¿y ahora? Muchas veces cuando la retirada llega de esa manera sienten que todo se ha caído, que todo se ha perdido y que fueron a lo mejor muy importantes y muy representativos en una etapa de su vida y que ahora hay que empezar de cero. Para la psicóloga Suhey Bedoya, un atleta profesional debe de pasar por una serie de emociones al enfrentarse a un retiro. Es importante que cada deportista pase por estas etapas. Es psicológicamente sano estar triste, sentir un poco de frustración, de rabia. O sea, el pasar por estas etapas hace que, digamos, de una manera sana el deportista pueda volver a surgir. Para Rafa Castillo, el resurgir ocurrió al crear una academia futbolística para niños y adolescentes. Ese flotador en medio del océano del que yo me aferré y dije, voy para adelante. Aceptar el retiro no es fácil. Desarrollando una academia futbolística durante la pandemia es otra cosa. Pero lo que aprendió Rafa Castillo es lo siguiente, evolucionar y adaptar. El COVID-19 atrasó varios proyectos para la academia, pero Castillo sigue adelante. De que tenemos que levantarnos y reponernos a todos los golpes que nos da la vida en cualquier área. Su grupo por ahora es pequeño, pero ayudan al talento joven de San Antonio. Además, le surgió la oportunidad de entrenador con San Antonio Corinthians. El 2020 es el año de Rafael Castillo de muerte y resurrección, de oscuridad y esperanza, de frustración y de ilusión. Alfredo Sánchez, Noticias 60, Telemundo.